Bueno, pues en este segundo bloque de conferencias nos esperan temas muy interesantes sobre microorganismos de alimentos fermentados, de fauna silvestre y, bueno, de un insecto bien interesante, del insecto de la laca. Y vamos a cerrar con tres pláticas sobre microorganismos de ambientes extremos. Esperemos que disfruten mucho de este segundo bloque. Y, bueno, pues para comenzar vamos a darle la bienvenida al doctor Alejandro Sánchez. Y, bueno, él nos va a estar platicando sobre bacterias de alimentos fermentados Entonces, bueno, por favor nos pudieran apoyar con el video de su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy les presentaré la plática, las bacterias en alimentos fermentados. Yo soy el doctor Alejandro Sánchez Flores, jefe de la unidad de secuención masiva y informática ubicada en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, aquí en el Campus Morelos, en Cuernavaca. Me pueden encontrar en la dirección de correo, alexcf, arrobaibt.unam.mx O en Twitter como arrobozo. Quiero comenzar agradeciendo a mis colaboradores. Les hablaré de algunos proyectos, principalmente del grupo de la doctora Mari Carmen Quirazco, que es la metagenómica del queso cotija. Ella está en la Facultad de Química de la UNAM, pero también estaré integrando alguna información de un proyecto en el que recientemente me integré, que es el de microbiomas intestinales de niños que padecen obesidad y sobrepeso. Este está liderado por la doctora Ana Burguet y también por el doctor Alfredo Lagunas, del Instituto Nacional de Salud Pública. A los miembros de la unidad les quiero dar un agradecimiento muy especial, dado que mucho de mi trabajo no sería posible sin su ayuda. Y también quiero dar un agradecimiento especial a los organizadores del evento Microbiome MX y a todos ustedes por estar aquí escuchándome. Empecemos definiendo algunos términos que habrán escuchado de manera indistinta, pero que tienen algunas diferencias fundamentales. Estos son microbiota, microbioma y metagenoma. Bueno, la diferencia entre microbiota y microbioma es que la microbiota se refiere a las comunidades microbianas presentes en otros organismos multicelulares o bien en ambientes. La microbiota también, o sea, es una población de muchos microorganismos que incluye bacterias, arqueas, protistas, hongos y virus. Tiene un papel muy importante en las funciones biológicas del hospedero o funciones ecológicas en un ambiente. Y esto es para mantener una hemostasis. El microbioma se refiere a la colección de genomas de los microorganismos en la microbiota. Entonces, uno es la información del otro. Ahora, un metagenoma es toda la información genética que está contenida en todos los genomas de un microbioma. Puede ser utilizada para determinar la taxonomía de los organismos contenidos en esta microbiota y contiene la información del potencial metabólico de la comunidad microbiana. Ahora, vamos a hablar de microbiomas que hemos caracterizado en alimentos fermentados y en particular el del queso cotija. Que el queso cotija es muy curioso porque es una fermentación espontánea a partir de leche bronca de vaca. Es un proceso artesanal y lleva un proceso, un tiempo de maturación de tres meses. Y la pregunta aquí es, ¿cómo si empieza un alimento con una materia prima que es la leche que no está pasteurizada, ¿cómo se tiene un alimento inocuo? Bueno, para esto les hablaré del trabajo de tesis doctoral de Alejandra que involucró hacer toda la metagenómica de estas bacterias que están presentes en el queso a tres meses de la fermentación. Y bueno, aquí les presento algunas estadísticas. Tuvimos una secuenciación a una gran profundidad donde se tuvieron un total de 200 millones de lecturas con la tecnología Illumina para un total de bases de 22.6 gigabases. Y finalmente, lo primero que hicimos fue remover la contaminación proveniente de vaca. La contaminación no fue un problema grande, era menos del 10%, por lo cual pudimos trabajar muy bien con la muestra. Después de ensamblar el metagenoma que tiene sus retos, no es lo mismo ensamblar un genoma porque no se tienen las características similares, sobre todo en la profundidad de secuenciación que se tiene para cada organismo. Obviamente los microorganismos que son más abundantes estarán mayormente representados en las lecturas y aquellos que son más escasos, pues tendrán menos lecturas y será más difícil realizar su reconstrucción. Sin embargo, después de hacer el esfuerzo, tuvimos un metagenoma con un total de 104.9 megabases repartido en 65.000 fragmentos, donde el tamaño promedio de estos cóntics o fragmentos era de 1.610 bases, lo cual es un espacio ya importante para poder buscar genes, donde el cóntic más largo era de 186 kilobases, el más pequeño era de 200 y el N50 y el N90 son estadísticos que nos dicen cuál es el tamaño del fragmento más pequeño donde ustedes tienen ya contenido el 50% o el 90% del total de las bases, que en este caso son 104.9. Entonces, el fragmento más pequeño de todos los fragmentos donde está contenido el 50% del metagenoma fue de 3.854 bases y el N90 de 547. Quiere decir que este metagenoma está bastante fragmentado, sin embargo, es algo que nos permite explorar la diversidad microbiana que está presente en el queso cotija. Ya pasando a la anotación, pues tenemos un total de 143.000 Open Reading Frames o marcos abiertos de lectura, donde tenemos 97.000 con alguna anotación funcional a partir de la base de datos PIFAM y también información de las proteínas para las cuales pueden ser traducidos sus marcos abiertos de lectura de 75.989 anotaciones. También tenemos asignación metabólica donde usamos el software GOSCOALA donde obtuvimos para 57.747 orbs el CAN number, que es el identificador de la base de datos de KEJ. Y pudimos extraer alrededor de un millón de 16 de fragmentos que corresponden a los genes del 16S, con lo cual pudimos hacer una muy buena taxonomía. Y también hicimos taxonomía o probamos la taxonomía utilizando marcadores de copia única de los cuales fueron 1.200.000. Y bueno, esta es una representación filogenética de la taxonomía que tenemos en la microbiota responsable de la fermentación del queso cotija. Y como pueden ver, hay tres colores principales que pertenecen a tres filas, los cuales son firmicutes, protobacteria y actinobacteria. Y podemos ver otros tres filas que son minoritarios, donde están las acidobacterias, los bacteroidetes y las arqueas. Y bueno, a final de cuentas, en la parte morada, ustedes pueden ver que haya familias más representadas o por lo menos más dominantes, con un mayor número de especies, que son los lactobacilales o los vacilales. Pero lo que no fue sorpresa es que, a pesar de que es un metagenoma muy diverso, con más de 400 géneros bacterianos que pudimos reconocer, en realidad son tres las bacterias que predominan ya en las etapas tardías de la maduración del queso. Y aquí pueden ver los genomas que pudimos reconstruir casi en su totalidad, que son de leuconóstoc mesenteroides, buciela para mesenteroides y lactobacilus plantarum. Y finalmente estos tienen un rol importante en muchos de los procesos de fermentación que se tienen para lácteos y en particular para queso cotija. Y aquí les pongo una imagen de las miedas metabólicas que pudimos reconstruir a partir de la información del metagenoma. Y bueno, muchas de ellas están relacionadas con la síntesis de vitaminas, olores y sabores que son muy particulares del queso cotija y que finalmente explican mucho del proceso de la fermentación. Que de hecho, aquí en esta imagen tratamos de definir este proceso de fermentación donde empezamos con esta masa o este cuajo que se tiene al inicio con la leche, que lo único que lleva es la sal de mar de colima, la leche, un extracto de proteasas que empiezan a cortar la leche para que se pueda hacer este cuajo, se amasa de manera manual. Y esto es la parte artesanal donde puede o no tener el artesano que está haciendo el queso, puede o no tener limpias las manos, puede usar guantes o no. A final de cuentas es un proceso muy variable que tratamos de, ¿cómo se llama? De alguna manera al hacer un pool, cancelar la variabilidad de las muestras, tomando varias muestras de varios productores. Y entonces aquí pudimos, o tratamos de estar prediciendo cómo pudo haber sido el inóculo inicial. El inóculo inicial obviamente pues empieza a acidificar el medio por la producción de ácido láctico, empieza a decaer la actividad de agua y también empieza a haber una dominancia de las bacterias ácido lácticas. Digamos que en algún momento o en algún punto de la fermentación se empiezan a sintetizar compuestos que tienen que ver con los aromas y con los sabores particular del queso cotija para al final ver esta dominancia desde bacterias acidó lácticas y en tres meses tener un queso maduro. Finalmente esto nos explica mucho de por qué este alimento es inócuo, por qué no pueden crecer los patógenos y además del incremento de la acidez, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que dentro del metagenoma pudimos encontrar varias familias de genes que están relacionados con péptidos antimicrobianos. Y estos péptidos antimicrobianos o bacteriocinas pues a final de cuentas en muchas de las bacterias están presentes no solamente la toxina o la bacteriocina sino los genes de inmunidad. De tal manera que solamente algunas de las bacterias presentes en este microbioma son capaces de producir esta bacteriocina que básicamente lo que hace es hacer hoyos en las membranas de las otras bacterias y los genes de inmunidad son encargados de resanar esos hoyos. Entonces a final de cuentas si tú no perteneces a la comunidad no tienes estos genes de inmunidad que encontramos al menos cuatro familias de ellos. Tal vez un patógeno podría tener uno o dos pero no cuatro. Entonces es una manera en que pueden reconocer quién es propio de la comunidad y quién es un turista. Ahora, una de las cosas importantes que se puede analizar de este microbioma es qué bacterias podemos encontrar como fuente de probióticos o tomar el queso cotija como fuente de probióticos y en general los alimentos fermentados presentan este potencial. Entonces les quiero hablar del trabajo de la doctora Mirna Olvera que fue caracterizar dos cepas particulares de enterococcus que tienen potencial no solamente en el proceso de maduración sino como probióticos. Y aquí les presento sus genomas. La primera cepa fue enterococcus fecalis que por el nombre pues se temía que fuera una cepa que fuera patógena o que estuviera relacionada con la higiene del proceso y como podemos ver en el árbol filogenético que está en la parte de abajo se parece más esta cepa a una cepa probiótica que ya se había caracterizado en otros trabajos por otros grupos que a un patógeno o a una cepa ambiental. Y esto es un trabajo de genómica comparativa que también se hizo con la cepa de enterococcus fecium y también podemos ver que está muy alejada de una cepa patógena y a pesar de que no hay una cepa caracterizada como probiótica pues digamos que se tiene la certidumbre de que esta cepa en particular presente en el queso no es patógena. Ahora, de las conclusiones que podemos sacar de este trabajo es que ambas cepas carecen de genes para toxinas como la citolicina no tienen proteínas de adhesión o antígenos de superficie de cepas patógena sin embargo tienen genes de resistencia a antibióticos. Ahora, ambas cepas pueden formar biofilms lo que pudiera relacionarse con un proceso de encapsulación y este comportamiento es muy común en los probióticos. En Terococcus fecalis la cepa F fue capaz de adherirse a enterocitos sin dañarlos y entonces esto comprobaría la capacidad probiótica o el potencial probiótico que tiene esta cepa. Ahora, si nosotros comparamos las bacterias que podemos encontrar en los alimentos fermentados con aquellos que tenemos en los microbiomas intestinales en este caso de niños pues sería interesante porque podríamos encontrar una relación entre aquellos que es aquellas bacterias que están presentes en los intestinos de niños con peso normal y posiblemente que están ausentes en aquellos individuos que tienen problemas de peso. Para esto empecé a colaborar en un estudio con la doctora Ana Burguet en el cual ellos ya habían tenido algunos trabajos donde se había publicado que los firmicutes estaban relacionados con la variación en las poblaciones de firmicutes en estos microbiomas intestinales de niños con obesidad estaba relacionada con el consumo de alimentos con alto contenido energético. Y también se empezó a caracterizar cierta abundancia por ejemplo de una bacteria llamada Lactobacillus reuteri con el consumo de fructosa que tenía que ver con el incremento de adiposidad y síndrome metabólico en niños en la Ciudad de México. Entonces la idea de esta línea que estoy iniciando y para la cual les quiero presentar algunos resultados preliminares es que si nosotros observamos cuáles son las bacterias que están presentes en muchos alimentos fermentados o bebidas fermentadas podemos tener una matriz en la cual tenemos la ausencia y presencia en estos alimentos pero también en los intestinos o en los microbiomas de microbiota intestinal de niños con peso normal o con sobrepeso de tal manera que se podría inferir si la ausencia o presencia o incluso la abundancia de algunas de estas bacterias está relacionada con algunos de estos males como es la obesidad y el sobrepeso. Aquí simplemente les quiero poner que en verde tengo alimentos fermentados o sea los microbiomas de alimentos fermentados en verde que corresponden a vegetales en negro corresponden a alimentos con lácteos en naranja son carnes y en amarillo son cereales ¿no? Entonces los que no tienen ningún color son cosas como pulque por ejemplo la kombucha mieles y finalmente son otro tipo de animales con otro tipo perdón son otro tipo de alimentos con microbiomas o microbiotas diferentes y lo que quiero es compararlo con los que están presentes en los intestinos y aquí por ejemplo ven alguna en las primeras filas hay uno en particular que está presente en los intestinos de todos los niños me llama la atención que está en los de obesidad de sobrepeso y es una bacteria que se llama lactobacillus paracaceae y aunque ya se ha probado que esta bacteria es probiótica me llama la atención que está en algunos de los individuos que tienen sobrepeso y solamente en uno que tiene peso normal pero lo podemos encontrar en alimentos vegetales en algunos cereales y también en el queso cotija por ejemplo si nosotros vemos por ejemplo otros que como lactobacillus plantarum y lo que no es que está o que lo pudimos encontrar en queso vemos que en comparación con los otros alimentos fermentados pues no es exclusivo así se tiene en otros alimentos lácteos y esto pues es un poco esperado pero también se tiene en cárnicos y en algunos vegetales una de las cosas que nos dio gusto es no encontrar por ejemplo bacterias como Escherichia coli salvo en una muestra que es un alimento fermentado el Nuno que es un alimento africano y que en la publicación justo de donde sacamos la muestra dicen que una de las muestras estaba contaminada sin embargo esto no es común los alimentos fermentados no es común que se contaminen y esto pues a final de cuentas ratifica que la fermentación es una estrategia de conservación de los alimentos obviamente pues encontramos como un control positivo Escherichia coli en todas las muestras de microbiomas intestinales de los niños y bueno pues aquí es donde empieza la búsqueda les repito estos son algunos resultados preliminares y por ejemplo en Tercoccus fesium que es una de las cepas que se caracterizó a partir del queso cotija pues está presente en otro tipo de alimentos y también lo vemos presente en los microbiomas intestinales de los niños obviamente pues esta cepa si hay una que corresponde a la parte de intestino y no necesariamente como probiótico pero aquí ya podemos empezar a estudiar las diferencias importantes de la microbiota de los alimentos fermentados ya a nivel de cepa como ya habíamos visto en Tercoccus fesium del queso cotija no tiene exactamente toda la misma información genética que pudiera tener otras cepas de vida libre o de microbiomas intestinales pero aquí es donde empieza la parte interesante la idea es seguir caracterizando estos metagenomas a un nivel muy fino donde podamos reconstruir genomas completos y estudiar las diferencias de aquellas que encontramos en el microbioma intestinal de los niños y cuál sería su correlación no solamente a nivel genómico sino también la abundancia que tienen en la población y si esta abundancia está correlacionada con la obesidad y el sobrepeso obviamente habría que hacer otras correlaciones que tienen que ver con los nutrientes y eso es muy interesante desde el punto de vista de alimentos y desde el punto de vista de dieta en el caso de los alimentos fermentados como ven los vegetales las mieles el pulque el queso los lácteos tienen una composición de nutrientes muy diferentes pero finalmente podemos empezar a ver intersecciones entre alimentos en la presencia de ciertas bacterias el mismo caso para los niños con obesidad y sobrepeso obviamente hay un componente importante por parte de la dieta pero que finalmente la dieta constituye ese universo de nutrientes del cual se van a nutrir las bacterias y van a cambiar la composición de la microbiota entonces los alimentos fermentados son un muy buen modelo para buscar probióticos ¿por qué? porque a final de cuentas los nutrientes que se están seleccionando bueno que se les está dando son de alimentos que se han seleccionado para consumo humano y entonces no sería extraño de que muchos de estos tengan una capacidad probiótica y finalmente esto también comprobaría que la ingesta de probióticos no es suficiente como tal sola para que tenga un efecto benéfico sino que se tiene que acompañar de una alimentación particular donde justo el probiótico reciba prebióticos que le permitan tener éxito al colonizar el intestino y también en darle un beneficio a su hospedero y con esto quisiera darles otra vez las gracias y decirles que estoy abierto a cualquier pregunta gracias muchas gracias por la ponencia doctor Alejandro este bueno vamos a dar inicio a la sección de preguntas y tenemos una de parte del doctor Javier Soberón que dice los microorganismos en los alimentos cómo se determinaron es trabajo de ustedes o en la literatura cuál es su abundancia hablo de los alimentos no fermentados ok este qué tal he contestado aquí en el chat pero bueno en particular los de queso cotija y el pulque si son proyectos donde hemos participado directamente y hemos participado en las publicaciones y de los otros cómo se llama de los otros no son datos publicados son datos libres en algunos les digo ya cuentan con una publicación científica en los otros nada más está depositada la información de las cuales hicimos todo el proceso de reconstrucción de genomas y la metagenómica comparativa entre todos los alimentos para sacar las bacterias en común y bueno espero que eso conteste la pregunta más o menos no sé si podría nada más puntualizar es que me llama la atención que haya microorganismos en cierta abundancia o que pueda haber una especie de microbioma asociado a los alimentos porque más alimentos cocinados pues no lo van a tener en fin o sea es un poco difícil de asirse a cuál va a ser la presencia de microorganismos en los alimentos evidentemente toda la comida cruda aunque la laves pues trae microorganismos pero estos son microorganismos propios y típicos que se encuentran siempre yo no sabía que hubiera investigación sobre esto sobre la microbiota de un alimento convencional crudo lavado más no esterilizado o no cocido digamos que yo no sabía si había esa literatura o si ustedes usaron eso ese era el tema ¿no? Sí o sea mi punto es de tomar esos alimentos fermentados como un medio donde se enriquecen ciertas poblaciones bacterianas y dentro de estas poblaciones bacterianas hay un potencial probiótico ¿no? porque a final de cuentas nosotros hemos seleccionado estos alimentos pues para nuestro consumo y como dices que los alimentos nunca son estériles pero tampoco tienen esta cantidad o esta concentración ¿no? por lo tanto sería difícil de buscarlos aunque hay algunos casos donde sí se están investigando ¿no? pero la mayoría son fermentados y digamos en este universo donde ya la abundancia y la riqueza se ve sesgada podemos hacer un análisis de pues por un lado los nutrientes que le gustan ¿no? una de las cosas que siempre se ha dicho es que los probióticos per se pueden tener un efecto benéfico pero que depende mucho de los alimentos con lo que uno consuma ¿no? o sea consumir por ejemplo Yakult pues sí tal vez sirva un poco pero realmente no es una población que se vaya a quedar ahí en los intestinos por mucho tiempo o sea se va a desplazar eventualmente pero la pregunta es un poco si nosotros encontramos esta relación entre microorganismos que se enriquecen mucho en los alimentos fermentados y podemos probar su potencial probiótico con la genómica y además con la correlación que tienen los nutrientes ya sea con las dietas o del alimento donde se originan pues sería una cosa interesante sobre todo desde el punto de vista de salud ok gracias gracias hay una pregunta de Giovanni Santiago que dice ¿qué tipo de arqueas encontraron? ¿fueron arqueas metanogénicas? fíjate que las arqueas no las analizamos tanto tenemos muy buena idea de que vienen de la sal de colima o sea de ahí son alófilas pero si son metanógenas no sé eso sí tendríamos que investigarlo un poquito más hay una pregunta de Tiziani dice en relación al queso cotija evaluaron consorcios microbianos es decir si había cierto ecosistema en ciertas zonas del queso no eso no no o sea realmente esto fue una en el queso cotija fue una mezcla de como de 20 muestras de diferentes productores de toda la región y entonces esto se hizo una sola mega muestra de ahí se extrajo el DNA entonces no fue esta cosa hay otros trabajos por ejemplo hace unos años en este mismo evento se metió a la doctora Rachel Dutton donde ella por ejemplo sí analiza en las capitas de muchos quesos ya maduros o sea por ejemplo que hay en la corteza y que hay en este que hay en el centro por así decirlo y ahí sí en una su estudio es un poco diferente porque ella sí incluye a los hongos y las bacterias y sus objetivos son un poco diferentes porque quiere ver la interacción hongobacteria y en las diferentes capas entonces en este caso particular simplemente nos enfocamos en la parte bacteriana pero dado que tenemos toda la metagenómica podemos explorar las otras poblaciones ¿no? Muy bien muchas gracias hay otra pregunta de parte de Julián TM que dice ¿han pensado hacer un ensayo clínico donde se suministra un alimento fermentado a una población y luego se analiza el microbioma del alimento y de la población para ver si los microorganismos se mantienen con el tiempo? Sí eso es lo que queremos hacer justo por eso con el grupo de la doctora Ana Burguete primero queremos aprovechar todo el biobanco que existe de microbiomas intestinales que hay que es un biobanco mexicano muy grande y la otra es planear un pequeño estudio se nos antoja mucho hacerlo con pulque pero finalmente pues hay que ver toda la o sea hay que hacer un muy buen diseño experimental porque final de cuentas el microbioma es tan dinámico que cada dos días puede cambiar de hecho eso se ha hecho por ejemplo para gente que consume cerveza o que lleva una cierta dieta lo han seguido longitudinalmente por varios días y ven la dinámica y cómo cambia conforme a los cambios de dieta y en nuestro caso nos gustaría hacerlo con pulque pero pues esta cuestión del alcohólica o esta cuestión del alcohol presente pues no lo haría fácil y tendríamos que determinar primero cuánto es como la dosis y con otros alimentos sería interesante pero finalmente igual lo primero que estamos haciendo es como buscar dentro de la parte bioinformática el potencial de probióticos que pueda haber y ya después trataríamos de hacer buscar el financiamiento y hacer un análisis ya clínico con algún acorte Muchas gracias por el chat de YouTube bueno hay dos mensajes de felicitación de Mariana García y de Maricarmen Melo Delgado Alejandro yo quería preguntarte en tu pues experiencia cuáles son los elementos fermentados que más se han estudiado a nivel pues de su microbiología de origen de México o sea porque tenemos una gran diversidad de alimentos fermentados aquí en el país cuáles serían los que se han saturado más de conocimiento pues mira fíjate que hay investigaciones interesantes por ejemplo una es del pulque el queso cotija con la doctora Maricarmen Quirasco la doctora Watchers por ejemplo en la facultad de química también del Pozol entonces hay también creo que incluso Adriano Ochoa creo que estuvo involucrado en algo del Tepache entonces si hay una buena diversidad de alimentos fermentados obviamente de cereales como maíz de como se llama de aguamiel y en particular pues el Pozol o cosas que también vienen de maíz pues son muy interesantes o sea este atole agrio creo que le llaman entonces si hay una gran diversidad y sobre todo que lo que vimos es que en el particular del queso cotija es que si es una fuente de enriquecimiento de una microbiota muy particular muy regional entonces finalmente una de las cosas que se ha visto es que no puedes hacer queso cotija si no estás en cotija que es la región entre la sierra de Jalisco y Michoacán y con vacas que comen una vegetación en particular entonces hay cosas muy interesantes donde finalmente los alimentos fermentados son un ambiente de enriquecimiento para bacterias con un potencial incluso biotecnológico Muchas gracias bueno hay un último comentario Julián que ah bueno ya conseguiste voluntarios para el estudio que se suman si son con pulque bueno pues muchísimas gracias Alejandro agradecemos mucho tu participación muy interesante tema de investigación gracias gracias y muchas gracias a todos por escucharme bueno vamos a continuar ahora con la doctora Luisa Falcón que nos va a platicar acerca del microbioma de fauna silvestre bienvenida Luisa muchas gracias por aceptar la invitación hola buenas tardes muchas gracias por invitarme a participar en el Microbiome MX 2020 me da muchísimo gusto volver a estar en este congreso que creo que es fundamental para que continuemos haciendo comunidad en México para el estudio de los microbiomas en el caso de nuestro equipo de trabajo de laboratorio de ecología bacteriana en el instituto de ecología de la UNAM hemos comenzado a trabajar con microbioma de fauna silvestre asociado sobre todo al trabajo doctoral de Osiris Gaona que se ha enfocado en el estudio de murciélagos y el conocimiento que hemos generado se debe a una serie de proyectos de investigación con murciélagos pero también recientemente desde que estamos en Yucatán hemos comenzado a trabajar por ejemplo con tapir y decidimos platicar de el efecto que estamos empezando a comprender de el estudio de microbioma para comprender a los ecosistemas y poderte hacer mejores aproximaciones y propuestas para su conservación entonces les voy a empezar a platicar de tapir tapirus verdi tiene una distribución original que era desde la península de Yucatán el sureste de México por todo Centroamérica y regiones de Sudamérica aunque en la actualidad su distribución está mucho más restringida prácticamente lo tenemos en el sureste de México y la población más extensa se encuentra en Calakmul en el estado de Campeche y puede hacer conexión con las poblaciones de Siancán haciendo la mayor extensión territorial entre Siancán y Calakmul esto es fundamental porque tanto Siancán como Calakmul son reservas de la biosfera y si bien siempre pensamos en estos grandes territorios de nuestro país como el hogar de Jaguar hay otras especies como por ejemplo Tapirus verdi el pecarí de collar blanco muchas otras especies de mastofauna que hacen su hogar en estas grandes regiones y tenemos que considerar esto cuando planteamos proyectos de desarrollo como por ejemplo un tren que pueda atravesar la reserva de la biosfera de Calakmul y pasar junto a Siancán que es el hogar de todos estos organismos les voy a platicar acerca de un proyecto que tenemos con microbioma de Tapir entonces lo primero que hicimos fue en colaboración con Jonathan Pérez Flores del Ecosur fue Jonathan en su doctorado estudiando distribución conducta hábitos de Tapir empezó a también colectar heces para que nosotros pudiéramos ayudarle en el laboratorio a caracterizar la composición microbiana del microbioma fecal y entonces aquí les muestro el área de estudio el área de estudio es en Calakmul en el ejido de Nuevo Becal que es básicamente consiste de selva con algunos potreros y son comunidades muy pequeñas es un ejido realmente con una población que está muy dispersa y es frecuente tener avistamientos de Tapir entonces se hizo un muestreo en dos temporadas del año en el 2018 en lluvias y en secas a diferente distancia del campamento principal en Nuevo Becal se colectaban heces frescas y a su vez las heces se hacía una colecta con sub réplicas en el interior del material fecal en condiciones axénicas y se guardaba automáticamente en nitrógeno líquido para después ir al laboratorio hacer extracción de DNA total y amplificación para la región de 4 usando oligos con adaptadores de ilumina para poder hacer secuenciación ilumina de nueva generación en este estudio obtuvimos más de 5 millones de secuencias los mismos que se trabajaron con los pipelines clásicos en chime y en R lo primero que empezamos a estudiar fue si había diferencias en la composición del microbioma fecal entre secas y lluvias y pudimos ver que si bien el microbioma durante lluvias es más diverso no es significativamente diferente su composición a lo que encontraríamos en secas igualmente para el gradiente de distancia con respecto a los sitios de colecta entre sí vimos que no había una diferencia significativa entonces lo que tenemos es en realidad una composición de microbioma que no es muy diferente para las diferentes heces de tapir en calakmul tengo que mencionar que estas heces se toman en aguadas que son pequeños estancamientos de agua afloramientos también de agua a donde va la mastofauna también van ahí los aguares y ahí se encuentran con los tapires y ahí es en donde se colectaban las heces bueno en general la composición del microbioma fecal de tapirus verdi está prácticamente en un 90% compuesta por proteobacteria firmicutes y bacteroidetes con componentes de acidobacteria fibrobacter quiditima quileotas algo de berrucomicrobia entre otros y entonces cuando empezamos hacer las ordenaciones espaciales para ver cómo se estructuraba esta biodiversidad vimos que como les comentaba no hay una separación ni por distancia entre las aguadas ni por estaciones encontramos un grupo que se sale de la distribución general y bueno tuvimos la fortuna aunque en realidad no es una fortuna de que una hembra preñada al dar a luz se murió este pequeño tapir pero pudimos obtener material de meconio y también hacerle el análisis y vemos es la estrellita que muestro en el círculo exterior azul entonces vemos que hay un grupo de muestras que son más parecidas en composición a las de el pequeño al que pudimos analizarle su microbioma fecal que del grupo general que se centra y entonces tenemos la propuesta en este artículo de que con las muestras de microbioma quizá vamos a poder conforme las conozcamos mejor y confirmemos en campo con trampeo por cámara fotográfica y los muestreos podamos quizá empezar a identificar cuáles son los juveniles en estas poblaciones no vemos una distribución que sugiera diferencias entre hembras y machos pero la otra estrella la que marco en el círculo rojo grande corresponde a un individuo que falleció en la carretera cuando se tomó la muestra de este individuo estaba ya muy enfermo pero alcanzamos a tomar una muestra de su microbioma fecal pero no acaba a separarse del resto de la población haciendo haciendo la comparativa entre el individuo enfermo el recién nacido y el cuerpo ovlacional de tapirus verdi podemos ver que el individuo enfermo empieza a estar dominado por firmicutes y en menor medida bacteroidetes que el recién nacido tiene una dominancia de proteobacterias y hay una serie de análisis posteriores que hicimos en donde toda la diversidad de microbioma fecal que encontramos en el individuo recién nacido se encuentra en los adultos los recién nacidos nacen con una composición y luego van agrandando la diversidad de microbioma conforme van creciendo y entonces eso también es muy interesante porque lo mismo lo hemos visto por ejemplo con murciélagos y ahorita en un momento les voy a platicar de ese modelo de estudio en general la mayor diversidad encontrada en el microbioma fecal de tapirus verdi se asocia a bacterias como quiritema tielota o bacteroidetes que son dentro de bacteroidetes de la familia riken eliaze o christensen eliaze los firmicutes que se conocen de otros organismos fermentadores fermentadores y que son bacterias de intestino y asociadas a la degradación obviamente de materia vegetal y sabemos también que todos estos microorganismos se asocian a el que muchas plantas puedan ser dispersadas y que haya germinación de las semillas entonces en esta figura resumen lo que les mostramos es que el microbioma fecal de tapirus verdi para la región de Calakmul no es diferente entre lluvias y secas y podemos pensar en este microbioma fecal y en las heces de tapirus verdi como un transporte de semillas que sirve para que puedan se pueda seguir formando y creciendo el bosque hay trabajos de ecólogos que estudian la conducta de tapir que sugieren a tapirus verdi como el gran jardinero de la selva y lo que es muy bonito de este estudio es que nosotros podemos ver que el microbioma de tapirus verdi es constante a lo largo del año y eso lo vuelve fundamental porque siempre tiene está comiendo vainas hojas frutos y semillas y dispersándolo porque es un animal que no sólo vive en la selva sino que sale hacia los potreros y ahí es en donde más se ve el efecto de las heces de tapir para fomentar el crecimiento de las plantas y para continuar con la sucesión en los bosques entonces el papel de tapir en las selvas como calakmul y seancán es fundamental y debemos de continuarlo estudiando y conservando el siguiente modelo de estudio es un murciélago leptonícteris yerbabuene leptonícteris yerbabuene es un filostómido son murciélagos americanos que en el caso de leptonícteris son especialistas por polinizar agaves la relación entre leptonícteris y las agavases es muy bien ha sido muy bien descrita y siempre los estudiamos como los organismos que son más importantes en la polinización de agavases hemos hecho una serie de estudios con leptonícteris es un modelo de estudio muy interesante recientemente bueno se ha estipulado que hay dos poblaciones de leptonícteris yerbabuene en México pero recientemente Menchaca y colaboradores publican un estudio muy bonito en el cual utilizando dos marcadores definen las dos poblaciones matriarcales de leptonícteris una a lo largo de la costa del pacífico y norte de México y otra en el centro y sur de México este estudio de microbioma con leptonícteris del cual les voy a platicar hoy se centró en la población del centro de México en los estados de Morelos Guerrero y Oaxaca algo muy interesante de la historia de vida del leptonícteris es que tiene tiene cuevas en las cuales van a van a tienen cuevas de reproducción y luego las hembras cuando ya están preñadas o que ya tienen a sus crías tienen cuevas especiales para las hembras y para la crianza y entonces tienen esta conducta en donde hay cuevas mixtas y cuevas solo de hembras les voy a platicar del trabajo de Osiris Gaona que está aquí con su lámpara de campo asistida por Jimena Neri que es la artista que hace estos dibujos tan bonitos de leptonícteris y que bueno que ha estado colaborando con nosotros en microbioma y conservación de diferentes animales en diferentes partes del país entonces uno de los principales resultados del proyecto de Osiris con leptonícteris es que ella rápidamente igual en composición microbiana fecal de leptonícteris empieza a notar que hay diferencias en la composición entre las hembras cuando están en algún estado reproductivo ya sea preñadas o todavía con cría y lactantes y que la composición del microbioma fecal es significativamente mayor al de los adultos ya sea hembras o machos o juveniles que cuando las hembras no están en el estadio reproductivo o en cualquiera de los estadios reproductivos o no de los machos la ordenación espacial de esta composición es distinta hay diferencias significativas entre estos dos estadios y en este mapa vemos por ejemplo que los muestreos en Morelos o en Oaxaca para hembras adultas no preñadas o lactantes para machos adultos y para machos juveniles es diferente entre sí sin importar el estado que para hembras preñadas o lactantes los machos en general y las hembras no reproductivas tienen una composición principalmente dominada por gamma proteobacteria y firmicutes mientras que las hembras en estadios reproductivos tienen una composición en donde hay bacteroidetes alfa proteobacterias también hay gamma proteobacterias pero hay delta proteobacterias hay berruco microbial cloroflexi e incluso cianobacteria entonces nos habla de un cambio en el microbioma como producto de los hábitos alimenticios que tienen las hembras cuando están en estos estadios reproductivos en las observaciones de osiris colectando en campo es que las hembras que están en sus cuevas de maternidad están acicalándose entre sí a las crías y bebiendo agua por ejemplo de la humedad que hay en las cuevas y bueno nosotros sabemos que ahí está lleno de biofilms con cloroflexis con cionobacterias y empezamos a ver cambios en el microbioma asociados al cambio en la conducta los estudios que hicimos posteriores para ver cuáles son los grupos que cambian indican esta diferencia muy grande en las hembras en el estadio reproductivo en donde por ejemplo hay evidencia de cionobacterias como Nostoc que son formadoras de biofilms hay otros grupos como pseudanabenas o flavobacterias entre los bacteroidetes en las berrucomicrobia hay luteolibacter toniobacter mientras que las gamas proteobacteria que son los más abundantes en los machos reproductivos o no juveniles o no y las hembras no reproductivas son sobre todo eskeriques y chigelas lactococos estreptococos diferentes enterococos entonces hay una composición muy distinta entre estos estadios lo cual nos lleva a sugerir que los machos en efecto son especialistas de agave y su rol como polinizadores de agave es claro y es fundamental con respecto a las poblaciones de agave y la diversidad de agave pero que hay momentos en la historia de vida de leptonícteris en el cual son mucho más generalistas lo que fue muy bonito de estos estudios de microbioma fue entender el papel diferencial que tienen las poblaciones tanto como polinizadores cuando están por ejemplo en el caso de las leptonícteris preñadas o lactantes versus la población estructurada de los machos y de las hembras no reproductivas y es algo que se había sugerido en la literatura previamente por análisis de polen en heces se veía polen de ceiba polen de pseudobombax o de hipomeas y entonces había esta sugerencia que ahora se confirma con los estudios de microbioma como conclusiones lo que quisiera dejarles como idea central es que por un lado estamos apenas comenzando a entender el microbioma de fauna silvestre claramente hay muchos trabajos que hacer porque hay que darle seguimiento a las poblaciones y entender cómo cambia si cambia o no estacionalmente en los diferentes estadios de vida de los organismos vemos que hay especies como tapirus verdi que son fundamentales en la conservación de ecosistemas por ejemplo que construyen las selvas a través del efecto de su microbioma con la dispersión de semillas y la constancia de este microbioma a lo largo del tiempo es posible que con técnicas como la ecología de microbioma podamos comenzar a distinguir entre organismos enfermos juveniles adultos otro resultado muy importante es que los diferentes estadios reproductivos de las poblaciones tienen composición diferencial de los microbiomas y por ende las poblaciones podemos conocer más cosas de especies de las que creíamos ya conocíamos todos sus aspectos y toda su conducta también es cierto que si bien el microbioma tiene un efecto sobre la estructura del ecosistema por la interacción entre los organismos y por la interacción entre organismos también es cierto que la estructura del ecosistema va a tener un efecto sobre el microbioma y esto se sabe por los estudios que hay comparando individuos en cautiverio e individuos en vida libre entonces siempre que hay en todos estos estudios los individuos en cautiverio tienen una composición de microbioma que es menos diversa que los individuos en vida libre y entonces tanto para conservar a estos individuos como para reintroducirlos es importante tener estas comparaciones para a través del microbioma darle los elementos a los individuos para que puedan ser reintroducidos o para que a su vez nosotros podamos tener mejores estrategias de manejo y conservación entonces bueno esta rama del estudio de microbioma es fascinante y los dejo agradeciéndoles mucho su tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias Luisa que bonita plática que bonita investigación me da mucho gusto saludarte por aquí y bueno a través de este congreso tenemos algunas preguntas que han llegado por el chat José Luisa Aguirre Nayola nos pregunta que si removieron los restos vegetales de las heces de estos tapires antes de la extracción de ADN porque si no las plantas podrían ser fuentes de ADN microbiano y eso podría hacer que sus comunidades fueran muy parecidas ¿no? Claro por supuesto esa es una súper buena pregunta y no lo hicimos porque en realidad si ves este estudio lo que intenta es entender el rol del microbioma sobre los ecosistemas y entonces lo que sí cambian entre temporadas son el tipo de plantas que van a consumir los tapires y entonces por lo mismo queríamos pues manipular lo menos posible las muestras porque intenté ser sarcástica cuando dije de forma axénica haces lo más axénico posible en campo pero estás trabajando una S fecal en la selva tropical ¿no? Entonces obviamente se colecta la S se corta y del interior con pinzas limpias se colecta y en tus tubitos ¿no? y haces tus réplicas y todo pero lo que lo que tú comentas por supuesto que está mezclado y algo que estaría muy padre es empezar a discernir como que qué porcentaje es el microbioma nativo de la planta y qué porcentaje es el de el de los dispersadores lo que queda clarísimo además en conjunto con los estudios de conducta es el papel tan importante de las heces de tapir en el crecimiento del bosque y entonces también sabemos en diferentes modelos animales de lo importante que es que pase por el tracto digestivo los frutos sobre todo para que después puedan instalarse mejor los adultos entonces sí seguramente ahí estamos viendo esto pero como paz mental comparando entre temporadas cambian bastante el a ver siempre comen más corteza hojas y fruto ¿no? en esa proporción pero las plantas que están floreando y fructificando son distintas entre temporadas Muy bien muchas gracias hay una pregunta de Leslie Montes que dice ¿a qué se puede atribuir que el tapir recién nacido tuviera mayor abundancia de protobacterias? Fíjate que esa es una excelente pregunta Leslie no lo sabemos pero hay otros estudios en donde proteobacteria es de los fila más comunes en juveniles ¿cómo? ¿cuándo? ¿y por qué? no sabemos pero esperamos poder llegar ahí sobre todo lo que es bien interesante es que no hay recambio tienen una menor diversidad los juveniles y luego seguramente a través de dieta y el microbioma de todo lo que están comiendo se va apareciendo cada vez más a los adultos pero sí es una pregunta que tenemos ahí como por entender porque además no solo es en tapir sucede desde camarones hasta otro tipo de organismos proteobacterias de lo más común en juveniles muy bien hay una pregunta de Luigi Gallardo que dice muy buena investigación y si encontraron cambios de la microbiota entre poblaciones de murciélagos de diferentes estados del país sí fíjate que otros estudios de Osiris trabaja o sea también incluimos muestras que se colectaron en la población del norte lo que es bien interesante es que si tú comparas a las hembras por ejemplo en las colonias reproductivas en la población que les expliqué del pacífico y la del centro centro sur del país tienen composiciones diferentes pero también son más diversas entre sí en comparación con los machos de las respectivas regiones entonces obviamente como en todas las especies hay un componente fundamental de la dieta pero machos por ejemplo son mucho más parecidos entre regiones lo cual refuerza esta hipótesis de la constancia de machos como polinizadores de agave y hembras una vez que están en estado reproductivo empiezan a comer un poco un montón de cosas diferentes y eso nos abre la perspectiva de una parte que no consideramos más como normalmente en la conducta del leptonícteris que también es muy importante pero bueno para concluir entre sí no son similares entre el norte y el sur de México Muy bien yo tengo una pregunta Luisa es si bueno ¿a qué se parecería más el microbioma de los empires respecto a otros animales que son herbívoros? Sí se parece a microbioma de herbívoros completamente queremos hacer reconstrucciones ¿no? porque hay otras especies de tapir y entonces lo que no hay es muchos estudios de microbioma o que sean comparables entre sí pero en otros grupos por ejemplo en primates se ha reconstruido microbioma y puedes ver la señal de filosimbiosis incluso ¿no? para los grandes linajes entonces bueno son cosas que tenemos que hacer pero sí las bacterias que son más abundantes incluso las que no están caracterizadas cuando hacemos las reconstrucciones filogenéticas son más parecidas a bacterias fermentadoras asociadas a descomposición de frutos de material celulítico etcétera ¿no? ok muy bien y bueno pues esos datos también son pues bien valiosos ¿no? porque como no fueron o sea si no se hizo la separación de la parte vegetal podrían explorar los ribosomales de los cloroplastos ¿no? y así tener como un inventario de la dieta de estos tapires en su entorno natural ¿no? por supuesto eso es siempre una cosa el pipeline te pide que como que generalmente mucha gente elimina cloroplasto como una señal cuando haces tus análisis de 16S pero a nosotros nos gusta tratar de ver si vemos una señal de qué es lo que comen por ejemplo en leptonícteris eso es algo y también en tapir que te ayuda a entender qué porcentaje por ejemplo de o sea de tus oxifotobacterias ¿no? como están clasificadas son cloroplasto y asociado por ejemplo a qué grupos de plantas y la verdad es que la señal no es tan grande ¿no? si es más una señal del microbioma intestinal y la señal por ejemplo de cianobacteria es cianobacteria clara y sólo presente cuando tienes el cambio en conducta pero sí sí puedes recuperar señal de cloroplasto veo aquí una pregunta de Viviana rápidamente sí, sí, sí tenemos tiempo y sabes que si te interesa por ejemplo es algo que nos encantaría conocer el holobioma ¿no? y no hemos trabajado virus en tapir pero sí estamos comenzando como todo mundo a trabajar con virus y a tratar de entender el papel de los virus en la fauna silvestre y asociada o cuál es la asociación con el microbioma Muchísimas gracias Luisa se nos acabó el tiempo de preguntas pero pues muy interesante todo te agradecemos mucho por tu participación Muchas gracias por la invitación un gusto verlos Sí, muchas gracias Luisa Bueno, vamos a continuar con el programa y ahora toca pues presentar a Zairi Monjarazpen perdón y bueno nos va a hablar acerca de la diversidad de ambos en los insectos bien interesantes que son los insectos lácteos Buen día hoy voy a presentar el proyecto denominado diversidad fúngica del insecto de la lacayabella Naxinaxin con un enfoque cultivable y no cultivable Naxinaxin mejor conocido como NIC por nativos mesoamericanos es un insecto escama de orden emíptera que llega a medir hasta 2 centímetros de largo es color naranja fosforescente y posee una cubierta esponjosa blanca y sedosa compuesta de larvas egras de algodón similares al algodón el insecto posee 6 patas y un estilete con el cual se alimenta de la savia de plantas como jatrofacurcans acacia gustísima y espondias el insecto adulto produce una cera denominada aje utilizada principalmente como laca en la fabricación de artesanías en el revestimiento de la madera utensilios de cocina y un guento medicinal para curar quemaduras de la piel posee un ciclo de vida anual eclosiona en el mes de mayo en lluvias abundantes y temperaturas de 35 grados centígrados aproximadamente pasa por cuatro etapas ninfa 1 ninfa 2 preadulto y adulto sin pasar por la etapa de pupa a este proceso se le denomina hemimetabolismo cuando el insecto está a punto de morir se baja de la planta y se entierra para depositar sus huevecillos en el suelo su tipo de reproducción es por partenogénesis la relación simbiótica entre hongo e insecto puede ser de tipo mutualista comensalista pueden habitar dentro del micangio o dentro de células especializadas denominadas mesitocitos se adquiere por micofagia o por transferencia vertical suministran metabolitos como nitrógeno lípidos esenciales ayudan a la degradación de polímeros y en el reciclaje del ácido úrico estudios anteriores realizaron un análisis metagenómico para conocer la comunidad bacteriana dentro del insecto donde secuenciaron el genoma de una flavobacteria denominada walzuchella monoflevidarum con la capacidad de sintetizar aminoácidos esenciales que ayudaban al insecto posteriormente encontraron a sodalis una gama pretobacteria que completa el metabolismo de walzuchella y aportan el reciclaje del ácido úrico ya veía Naxinaxin produce una grasa amarilla llamada aje importante para la cultura chiapaneca su población ha disminuido por la sobreexplotación y por la tala de árboles además del uso excesivo de insecticidas el insecto se alimenta de savia de plantas que son ricas en carbono pero deficientes en compuestos nitrogenados por lo que necesita de microorganismos que ayuden a compensar su dieta ya existen reportes de bacterias asociadas al insecto pero no existen reportes de qué papel juegan los hongos que se encuentran dentro de este organismo por ello se plantea el siguiente objetivo estudiar la estructura y organización de las comunidades fúngicas asociadas al insecto de la laca y su rol en la biosíntesis de los ácidos grasos para ello se plantea la siguiente estrategia extraer la etapa nifa y la etapa adulto los hongos simbiontes que son los cultivables caracterizarlos morfológicamente e identificarlos taxonómicamente extraer el ADN metagenómico para mandar a secuenciar aplicones de ITS completo que incluye el gen ITS1 el 5.8S para conocer la estructura y organización de la comunidad fúngica y la diversidad y abundancia de los hongos en los resultados se identificaron nueve cepas entre ellas tres géneros diferentes cladosporium aspergillus y derrovia se estudió el tamaño la coloración la textura la superficie el aspecto y la consistencia de los hongos posteriormente se realizó un análisis microscópico y un microcultivo para observar las cifras gruesas de cladosporium las cabezas radiales y columnares de aspergillus y derrovia se observó como una levadura ovoide con pseudoifas posteriormente se realizó un árbol filogenético de los hongos aislados para corroborar a qué especie pertenecían y el porcentaje de similitud que tenían con los datos de NCBI aquí se pueden ver como los hongos aislados se agrupan en el mismo clado que aspergillus cladosporium y que candida pangensis mejor conocida como yarrovia liopolítica en la parte no cultivable las muestras fueron secuenciadas por la plataforma Pac-Bio y después fueron analizadas obteniendo un total de 46 secuencias de ITS de hongos en INFA y 139 en adulto las lecturas únicas y sin quimeras se agruparon en unidades taxonómicas operativas denominadas OTUS con una similitud de secuencia del 97% posteriormente se calculó la alfa diversidad mediante la obtención de índices de Shannon y Simpson aquí como resultado tenemos que hubo mayor diversidad en adultos que en la etapa NINFA ¿por qué? porque la etapa NINFA todavía no se encuentra alimentándose de la savia de la planta mientras que el adulto ya lleva de 3 a 4 meses alimentándose de la savia posteriormente se realizó un gráfico de comparación de abundancia de hongos a nivel género donde se observa que existe mayor abundancia en el insecto adulto que en el insecto NINFA los géneros más abundantes son Genciospora Saccharomyces y Cladosporio en la etapa NINFA se puede observar aquí a Yarroubia Lipolítica en este gráfico se calculó la diversidad de hongos en los hongos cultivables y el metagenoma los similares fueron Cladosporium Aspergilos y Yarroubia Cladosporium es un hongo con la capacidad de producir ácido palmítico ácido oleico ácido linoleico en medios carentes de nutrientes y como sustrato solo glucosa Aspergilos tiene la capacidad de almacenar ácidos grasos entre ellos ácido palmítico ácido benéico y ácido linoleico y Yarroubia Yarroubia es una levadura con la capacidad de producir ácidos grasos en medios escasos de nutrientes y además de producir acetil-CoA en la ruta de la glucolisis existe una enzima que convierte el citrato en acetil-CoA la ATP citratoleasa en medios con glucosa entre más conversión de citrato a acetil-CoA mayor producción de ácidos grasos hay por ello se plantea la siguiente conclusión de los hongos aislados del insecto de la laca y avellanaxinaxin fueron identificados los géneros Aspergillus Cladosporium y Yarroubia el secuenciamiento de los espacios intergénicos y TS permitió identificar los mismos géneros de hongos analizados en la parte cultivable además de los géneros Hansiospora Malaciela y en mayor abundancia los acaromisis se infiere que estos hongos juegan un papel clave en el metabolismo de y avellanaxinaxin y su posible papel en la síntesis de ácidos grasos posteriormente se pretende hacer un perfil de ácidos grasos de estos hongos y compararlo con el perfil de ácidos grasos del insecto adulto la etapa ninfa y del aje como tal mediante cromatografía de gases acoplada a masas bueno eso sería todo muchas gracias por su atención hola buenas tardes muchas gracias por su participación tenemos la sección de preguntas en caso de que alguien tenga alguna yo tengo una estos hongos que se han detectado en la cochinilla de la laca se parecen o son similares a los que se han identificado en el grupo para las cochinillas del carmín este aspergilo se parece únicamente cladosporio millarrobia son nuevos no los habían encontrado ok entonces como que parecería que los insectos escama tienen como sus linajes también específicos de hongos algo similar como con lo que ocurre con las bacterias simbiantes indosimbiantes si si eso es similar pasa ok llegaron algunos comentarios dice muchas filiales por la investigación se sabe si existe alguna interacción entre los hongos y las bacterias en el insecto pues esa parte no la analicé no comparé las bacterias con los hongos pero posiblemente tengan algo que ver este en la producción de los lípidos quizá o quizá en el reciclaje del ácido úrico ahí podría haber algo que esté trabajando en conjunto en conjunto las bacterias con los hongos ok algo más o menos similar con lo que ocurre con los escarabajos de entre tonos ¿no? ajá ok mira hay una una pregunta de José Luis Aguirre dice si los hongos ayudan a la síntesis de lípidos ¿cómo sería el intercambio de moléculas entre hongos e insectos? ¿cómo? si los hongos ayudan a la síntesis de lípidos ¿cómo sería el intercambio de moléculas entre hongos e insectos? bueno si los hongos ayudan a la producción de lípidos del insecto no sé podría ser que el hongo le esté ayudando al insecto a completar lo que sería la producción de las grasas que complementan al insecto también bueno lo que se busca es que los ácidos grasos o los lípidos del aje como tal entonces si el insecto está produciendo este ácido graso estos lípidos lo que se busca es si los hongos tienen un aporte al insecto para la producción del aje lo que sería la grasa o si nada más macerándolos es que también se produce el aje por el estilo de ahí no sé cómo sería un intercambio entre lípidos entre insectos y hongos ok muy bien esperanza nos pregunta dice si hay bacterias en el interior de estos hongos pues no sé no encontré ninguna bacteria cuando los cultivé ok dentro del insecto si hay muchas bacterias dentro de los hongos no encontré bacterias ok tal vez podrían ser bacterias que ya sean muy dependientes del metabolismo del hongo no pudieran tal vez no ser cultivables podrían ser podrían ser que no fueran cultivables pero no estudié el metagenoma de los hongos estudié el genoma de un hongo únicamente ok y hay una pregunta más dice bueno cuál sería el tipo y abundancia de ligninas y taninos del material del que se alimentan si tuvieras esa información ah bueno este el insecto se alimenta de la planta de Jatrofacurcans que esta es muy rica en taninos no sé la cantidad exacta pero sí sé que tiene taninos que hacen que otros insectos no lo coman porque se mueren entonces cómo es que este insecto sobrevive comiéndolo y bueno por último hay un comentario en el chat de YouTube dice de Juan Juan Luis García Vázquez dice hola ¿hay algún lugar donde se puede encontrar esta investigación o de manera digital o impresa? no todavía no todavía no todavía todavía no se ha publicado artículo por eso pero hay artículos anteriores de este Gualzuchela y Sodalist M1 dentro del insecto pero de los hongos no todavía no ok mira tenemos tiempo para para preguntas acabo de entrar una de Leslie Montes dice ¿encontraste enzimas asociadas a la degradación de taninos? no este no estudié enzimas que tuvieran una asociación con la degradación de taninos sería posteriormente hacerlo es una prueba que quiero hacer la planta con el insecto y los hongos ¿qué tienen que ver? ¿qué hongos hay en la planta? y ¿cómo funcionan? si los hongos ayudan a la degradación de taninos de lípidos ¿de qué? ok pues muy bien muchísimas gracias Eri este qué bonita investigación gracias este bueno te agradezco mucho vamos a continuar ahora con este con bueno con una colega con Betsy Anaípe de Ñaocaña este bueno ella es como representante de toda una digamos serie de investigaciones que están haciendo en Chafas entonces pues adelante Betsy muchas gracias por aceptar la invitación hola en esta charla vamos a hablar sobre el uso de la metagenómica para el estudio de comunidades microbianas del lago cratérico del volcán activo el Chichón hablando un poquito de antecedentes podemos mencionar la importancia reciente que han tenido los ambientes de extremofilia debido a su importancia biotecnológica y ecológica un caso que podemos mencionar es el río Tinto en la península de Huelva en España que debido a la actividad minera de la región presenta características ácidas y alto contenido de metales es por esto que los microorganismos que se han identificado en este ambiente se proponen como una estrategia para remover metales otro caso es el desierto de Atacama en Chile que debido a su alto índice de radiación y temperaturas extremas es modelo de estudio de NASA para hacer ciencia de exobiología por otro lado los volcanes resultan de gran interés debido a que presentan características poliextremófilas es decir más de una característica extrema un modelo de estudio de estos ambientes naturales es el supervolcán de Yellowstone a partir de cual se ha logrado identificar algunos microorganismos hipertermófilos y acitófilos tal es el caso de termus acuaticus microorganismo que produce la TAC polimerasa que actualmente utilizamos en todos los laboratorios de biología molecular en México también existen ambientes extremos como es los azufres en Michoacán este sitio geotérmico es de gran importancia en ecología debido a que a partir de este ambiente se han identificado microorganismos que antes no se tenía registro de ellos tal es el caso de candidatos arameros pese a que los sistemas volcánicos son súper interesantes pocos estudios se han realizado de estos ambientes al año 2017 solo pocos volcanes en el mundo habían sido estudiados y en México únicamente se tenía reporte del sitio geotérmico los azufres recientemente se ha hecho un esfuerzo por estudiar más sitios geotérmicos en México y en esta charla hablaremos sobre el volcán activo el Chichón el cual se encuentra en el estado de Chiapas y forma parte del arco volcánico chiapanico es en el año de 1982 cuando realiza su última erupción la cual ha sido considerada como la erupción más violenta en la historia de México en tiempos modernos a partir de este año y hasta el año 2019 se realizaron diversos estudios enfocados a describir la microbiología de este ambiente sin embargo ninguno de estos había tenido éxitos es hasta el año pasado 2019 cuando Rincón Molín y colaboradores logran el primer reporte científico de diversidad y abundancia de bacterias presentes en los sedimentos de este lago cratérico empleando técnicas independientes de cultivo es decir el estudio del gen 16 SRRNA debido a la poca información que se tiene en aspectos de microbiología en este volcán y a las características poliextremas que se presenta es de gran interés profundizar en el estudio y la comprensión del microbioma de este sistema geotérmico que como observamos en el video presenta manifestaciones hidrotermales además de fumarolas y otras características típicas de un volcán empleando regiones del gen 16 SRRNA fue posible identificar que en columnas de agua se encuentran presentes a los géneros metilobacterium paenibacillus y de sulfurispora en columnas de agua mientras que en sedimentos perdón encontramos la abundancia de paenibacillus algunos bradyrisobium de sulfurispora sulfobacillus sulfobacillus entre otros sin embargo debido a las características poliextremas de este sitio geotérmico era interesante también estudiar la presencia de arqueas en este ambiente por lo cual decidimos realizar un estudio metagenómico no dirigido es decir empleando la metodología world genome sequencing o WGS por sus siglas en inglés esta metodología nos permite identificar que este sistema geotérmico se encuentra dominado en el caso de la columna de agua por candidatos aramenus que es un arqueón el cual ha sido reportado para los azufres de Michoacán esto es de gran interés ecológico puesto que permitiría contar una historia de los volcanes en México también se encontró la presencia de hidrogenobaculum que es una bacteria involucrada en el metabolismo del hidrógeno para el caso de los sedimentos estos se encuentran dominados por Mesoaciritoga que pertenece al film de los termotogales de la misma forma podemos observar la presencia de urearqueotas que son en su mayoría arqueas metanogénicas como nos permite evidenciar esta imagen el sistema geotérmico se encuentra dominado por arqueas y no por bacterias por esta razón es interesante comparar los resultados obtenidos a partir del estudio del gen 16S RRNA y el estudio WGS para ambos casos utilizamos la plataforma de secuenciación Illumina en sus variables MySick y Nexick respectivamente en ambos casos obtuvo una buena cantidad de lecturas sin embargo para el gen 16S RRNA fue posible identificar la presencia de 234 géneros de bacterias mientras que para el estudio WGS se identificaron 322 géneros de microorganismos que incluían bacterias arqueas microalgas y virus esto nos hace pensar que el estudio del marcador molecular 16S RRNA está haciendo una sobreestimación de la taxonomía o de la diversidad presente en este sitio natural extremo mientras que gracias a que en el estudio WGS se utilizan genes completos o regiones más largas y con eso se obtiene mayor certidumbre en la asignación taxonómica pues nos hace pensar que este sería un mejor enfoque para realizar estudios en estos ambientes naturales en el caso del gen 16S RRNA se emplearon métodos bioinformáticos para poder predecir procesos funcionales con esto se lograron predecir 79 genes mientras que en el caso del WGS se lograron anotar casi 6.000 genes una gran ventaja que nos ofrece el estudio metagenómico en comparación con solo ribosomales es que podemos estudiar el potencial genético que tienen los microorganismos de cierta muestra y poder así tener mayor certidumbre en los procesos metabólicos que estos pueden estar realizando en el caso particular del volcán el susto mostramos un proceso de sulfatorreducción que es una forma de obtención de energía en extremófilos una ventaja que nos da hacer estudios metagenómicos es que podemos identificar los genes que codifican a ciertas enzimas en procesos dados además de tener la asignación taxonómica y la cooperación o el porcentaje de cada género taxonómico y cómo participa en cada gen de un proceso podemos observar aquí la aportación de los sedimentos para la ATP sulfurilasa que así tiobacillus coopera en mayor cantidad mientras que en las muestras del lago catérico esta enzima se encuentra mayor participación de sulfólogos y así podemos observar para cada enzima cuál es la aportación que cada microorganismo tiene a este gen esta misma metodología o este mismo enfoque se puede emplear para cada proceso que deseemos estudiar en el caso del volcán el chichón se puede emplear para comprender cómo son los procesos de obtención de fuentes de energía o procesos de obtención de fuentes de carbono o los mecanismos que permiten a los microorganismos solventar o hacer frente a estas condiciones poliextremas ya sea por acidez perdón por metales pesados por temperatura o por el factor estresante que nosotros consideremos de interés es por esto que nosotros podemos concluir que el estudio metagenómico permite identificar de forma simultánea bacterias arqueas microalgas y virus presentes en el sistema volcánico mientras que el gen 16 SRRNA permitió identificar únicamente bacterias o arqueas en este ecosistema extremo el análisis metagenómico empleando la técnica World Genome Sequencing reveló el potencial genómico que tienen las comunidades microbianas y se encuentran asociados a procesos metabólicos en particular a la obtención de energía por procesos de sulfato reducción muchas muchas gracias a con conocido y al tecnológico nacional de méxico que ha financiado la realización de este proyecto y gracias a ustedes por su atención y quedo atenta a los preguntas y comentarios que quieran hacerme muchas gracias hola betsy que tal buena tarde muchas gracias por tu presentación vamos a abrir las preguntas llegó una de Roberto Marín dice si pudieran recuperar el genoma de candidatos arameños hola buenas tardes hola haciendo esfuerzos en colaboración con el doctor Luis Ervin para poder recuperar y ensamblar este genoma y compararlo con los genomas arameños que se encuentran disponibles actualmente pues aún no tenemos el genoma recuperado y ensamblado pero esperamos en breve ya contar con él gracias Roberto ok oye este y mencionaste algo muy interesante que era que esperabas como que hubiera como un corredor de microorganismos extremófilos en los volcanes de México no sé si podías platicarnos un poco más sobre esta idea sí bueno esto esta inquietud surge a raíz de la similitud en arqueas y en microalgas que se han identificado entre los azufres y el volcán el chichón a pesar de que están en regiones geográficas bastante distantes y comparado también con lo que se ha reportado para el volcán Paricutín que tiene algunos microorganismos en común entonces sería una no sé un buen enfoque poder comparar los microbiomas que se logran recolectar de ambientes geotérmicos y ver si existe alguna correlación o historia evolutiva en estos sitios geotérmicos en nuestro país ok muy bien miren llegaron más preguntas vamos a tratar de responder las que se puedan dice me llama la atención que la ruta del metabolismo del azufre está presente aciditeobacillus para la producción de sulfuros cuando generalmente esta bacteria oxida los sulfuros para liberar ácido sulfúrico es una pregunta de José Luis Aguirre sí hola José Luis sí aciditeobacillus se ha reportado como una bacteria que oxida azufre y como dices produce ácido sulfúrico además de aciditeobacillus en río tinto particular se han identificado otros microorganismos que se acoplan a aciditeobacillus para poder hacer la remoción de estos metales y depende también aciditeobacillus es como muy cambiante dependiendo si está en qué condiciones incluso el tipo de respiración que realiza y así entonces todavía hay mucho por caracterizar con extremófilos y ver el potencial biotecnológico que estos puedan tener muy bien llegó una pregunta del doctor Adriano Ochoa que dice qué tan diferentes son los géneros que obtuviste por 16SB son los mismos porque a lo mejor estás observando universos de secuencia diferente sí esto es bastante interesante hemos analizado en diferentes estadios bueno en diferentes épocas del año y por diferentes años este volcán con la intención de caracterizar a mayor detalle sin embargo se han dado varios procesos en primera el lago catérico del volcán es súper dinámico entonces pese a que muestremos en marzo y en noviembre el mismo sitio la diversidad taxonómica es bastante diferente y si aplicamos hemos hecho hemos aplicado 16S y metagenómica a la misma muestra ambiental y si se logran identificar microorganismos diferentes hemos analizado regiones del 16S específicas para bacterias y para arqueas y cuando las comparamos con el metagenoma shotgun pues sí hay variaciones entonces hay todavía como un poco de pulir las las resoluciones o profundidades perdón de estas técnicas muy bien Arturo Vera nos pregunta dice hola excelente plática igual pregunta de recuperación de genomas han tratado de recuperar genomas ensamblados a partir de metagenomas de los organismos de tus muestras hola muchas gracias Arturo lo mismo que le comentaba a Roberto estamos en ese proceso de comenzar a hacer o ensamblar estos MAC y a tratar de recuperar la mayor cantidad de genomas que podamos de estos metagenomas una pequeña ventaja es que como son pocos microorganismos y buena cantidad de lecturas tal vez este proceso podría ser un poco sencillo ¿no? si esperemos eso pero en breve comentarles más esperemos tenemos para una última pregunta de la doctora Esperanza Martínez dice ¿qué identidad tiene los genes ribosomales entre candidatos aramenos de Michoacán versus Chiapas? hola doctora Esperanza aún no creo que no puedo contestar esa pregunta con la información que tenemos espero en breve tener más información y estarles contando una historia más detallada muchísimas gracias Betsy hay un comentario del chat de YouTube que dice bueno que es un tema muy interesante de parte de Aura Tom Linson gracias pues muchísimas gracias Betsy agradecemos mucho tu participación vamos a continuar con el programa y bueno a continuación vamos a poner el video de Roberto Marín Paredes si nos pueden ayudar por favor poner su video ¿cuál de nos podrías apoyar en poner el video de Roberto por favor? gracias hola a todos yo voy a hablar sobre diversidad de los azules que se encuentra el cinturón volcánico mexicano del cinturón se encuentra el campo de los azules los azules presentan una gran cantidad de manifestaciones geotérmicas en la tabla podemos observar la composición química de una muestra de agua de una azulpata ácida. En la figura se observa una solvatar ácida. En las siguientes imágenes podemos observar algunas de las manifestaciones geotérmicas que se encuentran presentes en los azufres. Entonces, primeramente nosotros colectamos muestras de sedimentos no fotosintéticos. La secuenciamos mediante el sistema de secundición Illumina NEXEC 150 de lecturas pareadas de un tamaño de 75 pares de bases en el laboratorio de ANASI. Ensamblamos el metagenoma, recuperamos genomas de poblaciones individuales, caracterizamos y anotamos estos genomas, hicimos análisis de genómica comparativa e interpretamos los potenciales genéticos. Esta es una fotografía de una muestra de sedimentos fotosintéticos. Como pueden observar, se ven algunos cristales amarillos en la parte superior. De esos cristales, nosotros tomamos las muestras. Nuestro metagenoma ensamblado tiene 1726 cóntics con una longitud mínima de mil pares de bases, que contienen 11.29 megabases. El valor de N50 de este metagenoma es de 17.47 kilobases y presenta un contenido de GC de 39.2%. Nosotros encontramos cuatro poblaciones de arqueas sulfolobales presentes en el metagenoma. Logramos recuperar cuatro genes ribosomales y estas poblaciones las nombramos como AZZ1 a AZZ4. En la tabla podemos observar a qué especie presentan identidad estos genes ribosomales y encontramos especies de candidatos arqueas sulfolobales, azirianos brevleyes, sulfolobus SPJCM y sulfolobus SPA20. También realizamos un árbol filogenómico de estas cuatro especies de arqueas sulfolobales con algunos otros miembros de este orden. Encontrando que AZZ1 presenta una posición, una distancia filogenética menor con candidatos a la manera subparata, pues en el caso de las otras tres poblaciones de arqueas sulfolobales presentan una mayor distancia filogenética con su, con aquellas especies sulfolobales que presentan identidad. Anotamos este metagenoma y logramos encontrar 13.413 secuencias de proteínas y mediante la quito-encyclopedia de genes y genoma logramos identificar algunos de estos genes, principalmente para las rutas de glucólisis, ciclo del ácido siléptico, fosforilación oxidativa, metabolismo de lípidos y biosíntesis de la columna vertebral de terpenoides, fijación del carbono en procariontes, replicación, transcripción y síntesis de proteínas. Primeramente, en la fijación del carbono encontramos la deshidrogenasa del monóxido de carbono que transforma el monóxido de carbono a dióxido de carbono, hasta el dióxido de carbono entra a las poblaciones de arqueas y mediante el ciclo 3-hidroxipropionato, 4-hidroxipropionato, es como las arqueas pueden fijar dióxido de carbono y usar dióxido de carbono como fuente principal de carbono. También encontramos genes involucrados en el metabolismo del azufre, como es la enzima oxigenasa reductosa del azufre que transforma el azufre a chufuro de hidrógeno y encontramos genes involucrados en la ruta metabólica de la reducción asimilatoria de sulfatos. La única enzima que no encontramos presente fue la fosfodenocina fosfosulfato sintetana. En cuanto al metabolismo del hidrógeno, encontramos todos los genes capaces de llevar, de reducir el nitrato hasta amonio y una vez el amonio entra a los organismos para la síntesis de glutamina sintetosa. Cabe mencionar que encontramos 19 cóntics que presentan identidad con genomas virales. Estos cóntics presentan identidad contra los genomas de sulfolobales mexican-rhodivirus, los azufres arqueal-virus 1, sulfolobales mexican-foselovirus 1 y los azufres arqueal-virus 1. En la figura podemos observar un alineamiento global entre el genoma de sulfolobales mexican-rhodivirus y algunas secuencias, algunos cóntics con los que presenta identidad. Logramos recuperar otro genoma de candidatos, a lo menos sulfolobales, que llamamos AZ2. Este tiene un número de cóntics de 379 cóntics, un tamaño de genoma de 1.68 megabases, un contenido de gs de 47.8, el valor de N50 de este genoma es de 11.6 kilobases y tiene una cobertura de 84.31x. Hicimos algunos análisis de genoma de comparativa, como calcular a ANIS, AI y DDH. En la tabla podemos observar esos valores, lo que corresponde a que se trata de la misma especie de candidatos a la menos sulfolobales para TACUE. Hicimos un alineamiento global de candidatos a la menos sulfolobales para TACUE y en la siguiente imagen se los muestro. Anotamos también este genoma y encontramos genes inmodocrados en la aplicación del carbono, glucólisis, ciclo de ácido síptico, replicación, transcripción de la ANA, introducción de RNA, síntesis de pindimidinas. En la síntesis de pindimidinas no encontramos la IMP, ciclo de brulaza, la cual es importante para la síntesis de pindimidinas. La síntesis de aminoácidos, a la menos sulfolobales para TACUE, carece de la síntesis de leucina, isoleucina, leucina, estirina y valina. Y encontramos también algunos genes en el metabolismo del azufre y del nitrógeno. Cabe mencionar que en el candidato a la menos sulfolobales para TACUE han sido encontrado en tres sitios diferentes. El primero fue en una muestra de agua. Encontramos a las aramenos sulfolobatacue, rudivirus y fuselovirus, una temperatura de 89 y un pH de 3.7. El segundo sitio fue una muestra de lodo. Y encontramos a aramenos sulfolobatacue, rudivirus y fuselovirus y dos arqueas de los ronos termoproteales. Y el tercer sitio donde hemos encontrado aramenos fue en una muestra de sedimentos en los frutos sintéticos, donde encontramos a aramenos sulfolobatacue, rudivirus, fuselovirus y arqueas de los ronos termoproteales. Eso quiere decir que a la menos está adaptada para vivir en diferentes condiciones ambientales y diferentes tipos de muestras. Más aparte que es capaz de convivir con diferentes tipos de aprobación de arqueas, tanto viviendo sola, como con arqueas de los ronos termoproteales y como de los ronos sulfolobales. También es importante decir que al vivir sola, es capaz de obtener todos los genes suficientes para que ella pueda vivir sola. No depende de otras arqueas o bacterias. La distancia de los sitios. Esta es una imagen. Podemos observar que los sitios se encuentran muy distantes dentro de los azufres. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias por tu atención. Hola, muchas gracias Roberto por tu presentación. Bueno, ahora abrimos la sección de preguntas, por si les gustan compartir alguna de ellas, por el Zoom de chat o por el Zoom de YouTube. Digo, por el chat de Zoom o por el chat de YouTube, perdón. Y acaba de llegar una pregunta de José Luis Aguirre Noyola que dice, los cristales de donde tomaron las muestras son minerales florecentes? ¿Los microorganismos viven sobre o dentro de los cristales? ¿Por florecentes a qué se refieren? No entiendo esa palabra. José Luis, lo que pasa es que los minerales tienen diferente clasificación. Los florecentes son minerales que se forman sobre la superficie de rocas o de otros minerales por una reducción en la humedad. O sea, pues digamos, se van acumulando como en las paredes cuando llueve y se seca, que se forma como polvito blanco. Eso es un mineral de florecente, pero en este caso yo veo que los minerales están sobre la roca. Y me gustaría saber, si saben ustedes si eso se forma de nuevo o es porque en estas condiciones de temperatura pues se va el agua y se concentran los elementos. Y la otra es si estos microorganismos viven dentro, o sea, quedan atrapados durante el proceso de formación de minerales o sobre los minerales como biofil. Pues yo creo que estos cristales de azufre, así como tú dices, se forman cuando se quedan sin agua. Porque de esas... O sea, son de azufre. O sea, se caracterizaron, o sea, como para decir que son de azufre, porque pudieran ser de otros elementos, inclusive el nitrato, por ejemplo, o de especies de nitrógeno. De eso todavía no lo hemos hecho. No sé si el doctor Luis lo haya hecho durante su tesis de doctorado. Pero creemos que sí son de azufre por el color amarillo. Puede que existan otros nutrientes. Y tu segunda pregunta, no sabría decirte si así. Creemos que probablemente estén ahí viviendo porque, como ya sabemos, son arqueas sulfolobales y dependen de la azufre para sobrevivir. Entonces, pueden estar tomando azufre elemental de esos minerales. Llegó otra segunda pregunta de Viviana Romero, que dice, ¿cuántas arqueas anaeróbicas se han encontrado? Y ahí están esas cuatro. Porque esas sulfolobales principalmente son anaerobias facultativas. Entonces, sulfolobus, JCM, SP, asidianos y candidatos aramenos son anaerobias. Muy bien. Betsy nos pregunta, dice, súper interesante, ¿consideras que el candidato aramenos es simbionte a esos virus o podría lograrse un cultivo axénico? ¿Qué es un cultivo axénico? O sea, que los pudieras como tener de manera independiente. Bueno, de eso todavía no hemos tratado, pero el doctor Luis obtuvo imágenes de microscopía electrónica de esos virus en su tesis de doctorado. Entonces, es probable que se puedan continuar aparte y no sabemos si a lo menos es simbionte con estos virus porque los encontramos estos virus también con otras arqueas sulfolobales. Lo que sí es que rudivirus y fuselovirus solamente infectan arqueas sulfolobales. Bueno, finalmente también nos pregunta la doctora Esperanza Martínez, dice, recientemente se publicó el microbioma de la Tierra. ¿Incluyen estos estudios a sitios extremófilos? Creo que no. Por el chat de YouTube llegó otra pregunta. Dice, un tema muy interesante y complejo. Brinda un análisis detallado sobre cada aspecto para fortalecer más esos conocimientos. De parte de Edwin Rodríguez Ortega. Muchas gracias, Roberto. Te agradecemos por tu participación. Y vamos a continuar ahora con el programa, con nuestro último participante del día de hoy, que es Hermes Hernán Bolívar Torres, que nos va a seguir platicando sobre los azufres. Muchas gracias, Hermes. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Hermes Hernán Bolívar y a continuación les voy a hablar de mi trabajo denominado Estudio Metagenómico de Comunidades Bacterianas en el Campo Geotérmico de los Azufres. A modo de introducción quisiera hablarles brevemente de qué son los microorganismos termófilos. Bueno, estos microorganismos son aquellos que viven en condiciones de altas temperaturas y suelen ser encontrados principalmente en ambientes de tipo geotérmico. En este tipo de ambientes, si bien una condición particular son sus altas temperaturas, también podemos encontrar otro tipo de condiciones adversas, tales como pHs extremos, tanto ácidos como alcalinos, y la presencia de elementos tóxicos para la mayoría de organismos. En el caso de México, podemos encontrar este tipo de ambientes dentro del eje volcánico transmexicano. Y para nuestro caso particular de estudio, estamos realizando estudios dentro del campo geotérmico de los azufres, donde si bien ya se han hecho algunos reportes metagenómicos acerca de este ambiente, a la fecha no se han estudiado a profundidad las comunidades bacterianas. Por lo que el objetivo de esta presentación es mostrarle algunos de los avances que hemos adelantado en cuanto al estudio de las comunidades bacterianas que residen dentro de este campo geotérmico. Para ello, la metodología que seguimos fue la siguiente. Primero que todo, seleccionamos dos puntos de muestreo. El primero denominado fumarolas de los azufres y el segundo denominado manantiales de marítas. En el caso de fumarolas de los azufres, y como su mismo nombre lo dice, son una serie de fumarolas en las cuales hemos encontrado sedimentos microbianos los cuales crecen alrededor de las bocas de las fumarolas. En el caso de los manantiales de marítas, si bien lo que predominan son yacimientos de tipo hidrotermal, hemos visto el mismo patrón que en las fumarolas de las azufres, donde encontramos sedimentos microbianos los cuales crecen alrededor de estos yacimientos hidrotermales. Por ello, pues, la siguiente, la forma en como se realizó la colecta fue realizar raspados de los sedimentos usando cajas de petriesteriles, las cuales posteriormente fueron selladas y almacenadas para llevarlas al laboratorio. Ya dentro del laboratorio, lo primero que hicimos fue una extracción de ADN utilizando kit de extracción y posterior a ello, cuando ya obtuvimos el ADN puro, lo que hicimos fue un proceso de secuenciación masiva utilizando la tecnología de Lumina HiSys 2500, en la cual obtuvimos lecturas pareadas de 250 pares de bases. Posteriormente, lo que hicimos con estas lecturas fue un filtrado de calidad y posterior a ello se hizo un ensamblaje de las lecturas para obtener lo que se le denomina en bioinformática como contis. Posteriormente, a estos contis se le hicieron diferentes tratamientos. El primero de ellos fue una anotación taxonómica y funcional para tener una primera aproximación de la composición de microorganismos presente dentro de los metagenomas. Posterior a ello, lo que hicimos fue una reconstrucción de genomas a partir de metagenomas utilizando la técnica de binding. Y luego, lo que hicimos fue una recuperación de los genes 16-SRNA que estaban presentes dentro de cada uno de los contis de los metagenomas y a cada uno de ellos lo que le hicimos fue un análisis de diversidad taxonómica. Bueno, como resultados de discusión, lo que pudimos ver en este caso para las fumarolas de los azufres es que hay un claro dominio de las bacterias, seguido de las eucariotas y posteriormente de las arqueas. En este caso, los géneros que parecen tener una mayor abundancia son los géneros asiditio-bacilos, leptospirilum, micobacterium y asidimicrobium. También vemos la presencia de otros grupos, en este caso de arqueas, como lo son ferroplasma, termoplasma y cerfólogos y de eucariotes como la microalga anagleria y la microalga cianido-scishon. Algunos de ellos, como el caso de cianido-scishon, ya previamente reportados y también, como en el caso de algunos géneros de arqueas, también ya previamente reportados en otros estudios. En cuanto a diversidad funcional, lo que vemos es que hay un claro dominio de la comunidad de orarqueotas sobre todas las funciones que se presentan dentro del metagenoma. Pero también podemos observar que hay una dominancia de otros grupos de bacterias como lo son proteobacteria, nitrospire, firmicutes y actinobacteria. Lo que creemos a partir de lo que nos dice esta gráfica es que estos que tienen un mayor dominio en cuanto a funciones de las diferentes funciones que pudimos detectar en el metagenoma es que los que tienen un mayor dominio pueden tener una función de tipo generalista debido a que abordan una gran cantidad de funciones, mientras que los que tienen menos o no se pueden detectar casi una función en específico podrían tener funciones más específicas. En cuanto a la recuperación de genomas, a partir de metagenomas y el análisis de 16S, lo que pudimos ver es una corroboración de lo que primero nos mostró el perfil de la notación, es decir, un claro dominio de las bacterias, una menor presencia de arqueas y en este caso una menor presencia de eucariotes, los cuales se señalizan con el 4% correspondiente de cloroplastos. En el caso del análisis de 16S, podemos ver que hay una gran cantidad de microorganismos los cuales, o de genes 16S para mejor decirlo, que no tienen una representación o una clasificación como tal. En estos podrían haber secuencias quizá de pertenecientes a organelos de eucariotas o muy probablemente también de microorganismos que al momento no se han identificado. En cuanto a la recuperación de genomas, lo que podemos ver es que el grupo de las actinobacterias tuvimos la mayor posibilidad de recuperar genomas, seguido de firmicutes y proteobacteria y también pudimos recuperar un genoma correspondiente a nitrospire. Pero también, como pueden ver, pudimos recuperar algunos genomas correspondientes a arqueas y otros correspondientes a eucariotas, por lo que nos muestra que por lo menos en esta zona de las fumarolas de los asuntes tenemos una gran diversidad perteneciente a los tres dominios. En el caso de la anotación taxonómica de los manantiales de mi maritaro, si bien vemos también la gran dominancia de las bacterias, aquí vemos una diferencia fundamental y es que también vemos la presencia de los eucariotas pero no vemos presencia de arqueas. Aquí vemos un claro dominio de otros géneros que son ciertamente diferentes a los que vimos en las fumarolas de los azules como lo son el género acidobacterium, el género triumonas, el género costeium y el género acidioacilus y finalmente el género acidifilium. Entonces aquí ya nos comenzamos a ver que tanto en los manantiales hidrotermales como en el caso de las fumarolas ya vemos conjuntos de microorganismos que son completamente diferentes. Aunque pueden haber algunos en común, las abundancias como se pueden percatar pues varían bastante. Viendo la diversidad funcional vemos un comportamiento similar al que vimos anteriormente con las fumarolas de los azules con la gran diferencia de que aquí estos grandes grupos que abarcan la gran cantidad de funciones generalmente son bacterias. Entre ellos están proteobacterias, están nitrospire, firmicutes, bacteroidetes, acidobacteria y actinobacteria. Entonces si bien aquí vemos también ese gran dominio de algunos, principalmente de grupos de bacterias exceptuando las arqueas como lo vimos en el anterior, vemos algunos en común pero también vemos otros que ya dominan como es el caso de las acidobacterias y la aparición por ejemplo de los bacterioyetes. También ya vemos la presencia de un eucariote que está relacionado con el género clorofita. Muy probablemente es una microalga que habita en estos arroyos hidrotermales. En cuanto a la recuperación de genomas, aquí vemos una gran diferencia y es que con respecto a lo que encontramos en las fumarolas de los azufres, en este caso de los manantiales de marítaro, nos podemos percatar que prácticamente todos los genomas recuperados pertenecen a bacterias. Con una gran mayoría son pertenecientes a proteobacterias, seguido de firmicutes, actinobacteria y en menor medida de acidobacteria, junto con dos genomas los cuales no se tiene una clasificación específicamente relacionada. Entonces aquí vemos aún una diversidad muchísimo más desconocida y que requiere ser explorada con mayor detalle. A modo de conclusiones, lo primero que hay que decir es que tuvimos la oportunidad de recuperar genomas de bacterias poco conocidas hasta la fecha o incluso que todavía no han sido plenamente identificadas. Podemos percatarnos de la presencia de otros grupos taxonómicos de relevancia tales como arqueas y eucariotes, tanto en el caso de las fumarolas de los azufres donde vimos más presencia de arqueas y en el caso únicamente de eucariotes para el caso de las fumarolas de marítaro. Sin embargo, nos percatamos de una dominancia clara del dominio bacteria, así suena un tanto redundante, para cada uno de los metagenomas. También podemos ver por medio de los análisis preliminares que tenemos a nivel de diversidad funcional, que hay una estrecha relación de las comunidades vegetarianas con el ambiente con el que se encuentran presentes. De ahí es que vemos una gran diferencia entre los géneros presentados en los metagenomas de las fumarolas de los azufres y los presentados en los manantiales de marítaro. Y ya, pues eso básicamente son como las conclusiones que van previamente en el estudio. Como reflexión final, quiero agregar que algo importante de este estudio es que mucha de esta información la hemos obtenido a partir de los análisis informáticos, a partir de las técnicas metagenómicas, y que sería muy difícil como tal poder llegar incluso a estas conclusiones preliminares usando técnicas dependientes de cultivo. De ahí que vemos este tipo de técnicas de metagenómica como algo excepcional para poder estudiar con mayor detalle este tipo de ambientes que debido a sus condiciones estrictamente ambientales que son extremas y fuertes, es muy difícil recrearlas en laboratorio y por tanto, asimismo, es muy difícil poder recuperar microorganismos in vitro para poderlos estudiar con mayor detalle. Y pues muchísimas gracias, eso ha sido todo. Pues cualquier pregunta o comentario, pues a continuación, o pues también lo pueden enviar vía correo, o pues también me pueden seguir vía Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias, Hermes. Bueno, está abierta la sección de los chats, por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Hermes, por tu participación. Hermes, de las bacterias que encuentras en tus metagenomas, ¿la mayoría de ellas se encuentran en otros sitios termales o consideras que hay algunas que podrían considerarse como muy locales? Pues de lo que he encontrado, sí, algunas ya han sido detectadas en otras partes, otras por lo que he revisado hasta el momento, o bien han sido encontradas o no han sido identificadas. Digamos que uno de los principales problemas o retos, y creo que también los ha tenido en parte Roberto, es que hay cosas que como tal no se han identificado, entonces uno no puede tener plena certeza si es algo novedoso o si es algo cercano a cosas desconocidas. Pero sí hay algunas, digamos, por lo menos estas de Asidioacilus, Asidioacilus, Asidioacilus también ha sido encontrada ya en otras partes, pues por lo que he leído, no solo aquí en México, sino estoy hablando de otros ambientes hidrotermales alrededor del mundo. Muy bien, y bueno, a ti que te gusta mucho la astrobiología, ¿cómo podrías unir estos mundos de la microbiómica con la astrobiología? ¿Qué perspectivas crees que pudiera haber a futuro en ese tipo de estudios? Pues bueno, una ventaja que tiene la microbiómica precisamente es el hecho de que uno no requiere de cultivar, sino que uno seguía bajo un marcador, que en este caso sería el DNA, ¿no? Entonces, digamos que desde la perspectiva de la astrobiología, de hecho es una buena herramienta porque nos permitiría estudiar otro tipo de organismos. Ahora, la cuestión es si esos organismos también están basados en DNA, ¿no? Porque si no están basados en DNA, entonces ya uno tendría esa limitante de decir, bueno, sí, ¿será que realmente la microbiómica no nos sirve para eso? Por ahora y de momento lo que se ha planteado, y de acuerdo a estudios que he leído, sobre todo a la hora de hacer búsqueda de vida en otros planetas, es que se plantea usar, digamos, estudios de tipo metagenómico en caso de que se encuentre vida basada en DNA, para entender primero qué tan similar o qué tan diferente es de la nuestra en caso de que se encontrase, ¿no? Muy bien, hay una pregunta de la doctora Esperanza Martínez que dice, seudomonas y forcolderias podrían ser cultivadas. Si hay reportes de estas como extremófilas, ¿llama la atención bradirisobium? Porque bradirisobium se encuentra como contaminante en los kits, y bueno, a eso se le conoce como el kitoma, como el microbioma asociado a los kits de extracción de ADN. Sí, aquí la cuestión es que bien pueden haber marcadores, sobre todo en estos software de anotación, que tratan de ligarse como con lo más cercano, ¿no? Entonces, uno entra un poco con la duda de si realmente es contaminación, o como son cosas tan desconocidas, pues simplemente estos software lo acercan como a lo que realmente trata de, digamos, como de acercarse. De hecho, cuando yo revisé la parte 16S, que ya es un poquito como más específica, pues ya no salen estos. Entonces, ya uno queda como con un poquito más de certeza, decir, bueno, quizá no es contaminación, ¿no? Pero yo sí soy de los que creo que hay que revisar ese tipo de cosas con más detalle, porque sí puede haber, ¿por qué no?, algún tipo de ruido en ese aspecto. O sea, no me atrevería a descartarlo, pero por eso, digamos, no me fío solamente de ese tipo de anotaciones. O sea, si bien son preliminares, sí creo que uno tiene que ser un poquito más estricto y ir comenzando a ver con más profundidad. Primero, si efectivamente se trata de estos organismos, y en caso de que se trate, pues, ¿por qué no? Comenzar a ver si pudo haber habido una contaminación, ¿no? De momento, hasta ahora, creería que no, pero sí existe esa posibilidad. O sea, no la descartaría por completo. Muy bien, muchas gracias, Hermes. Sí, listo, pues, muchas gracias por la participación, Hermes. No, a ustedes, por invitarme. Es interesante estar en el Congreso, he escuchado muchas cosas interesantes. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, qué bueno que Esperanza termina con este concepto del quitoma, porque, bueno, eso para toda esta comunidad que está aquí presente, que trabaja con microbiotas y microbiomas, pues, sí nos pone a pensar, ¿no? Porque, pues, muchos de los resultados que tal vez se han publicado incluso en la literatura o en nuestras mismas investigaciones podrían llevar contaminantes por los kits de extracción que nosotros utilizamos, ¿no? De manera comercial. Entonces, pues, hay que tener como controles adicionales. Otra lección que, pues, hemos aprendido hoy es que, pues, muchos de los, de las especies que se describen para, por ejemplo, microbiomas intestinales, intestinales, pues, podrían ser no bacterias que sean residentes de los intestinos, sino más bien de la dieta que tienen, ¿no? Entonces, pues, eso es muy interesante. Creo que son lecciones que casi todas son de 2019 a 2020. Entonces, bueno, pues, para que las tengamos, pues, presentes de ahora en adelante para estos estudios de microbiotas y de microbiomas. Y, bueno, pues, no me queda más que agradecer a todas las ponentes y los ponentes del día de hoy. Les agradecemos mucho, pues, todo su trabajo de Tiempo Invertido. Y, bueno, también agradecer a todos los escuchas. Agradecemos, pues, por todas las preguntas, por sus conexiones, por sus registros. Y, pues, no me queda más que agradecer y, pues, mencionarles e invitarles, pues, que nos acompañen el día de mañana. Vamos a hablar también de un montón de microorganismos de lugares oceánicos, asociados a hongos, anfibios, particularmente a salamandras, a distintos tipos de plantas y, bueno, de insectos, artrópodos y crustáceos. Entonces, el último día del Congreso todavía nos guardan muchas sorpresas. Este, mañana va a estar con ustedes el doctor Max Aldana como moderador. Entonces, pues, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Y, bueno, pues, les cedo la palabra al doctor Esperanza Martínez o al doctor Santiago Sandoval por si tuvieran algún comentario final. Nos vemos mañana y muchas gracias por participar todos, ponentes y escuchas. Sí. Pues, muchísimas gracias. Ah, este, el enlace, este, de Zoom va a ser el mismo para el día de mañana. Ajá, eso es importante para que se conecten por este enlace que está también en la página web. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos. Este, que pasen una excelente tarde y, pues, buen provecho. Luis, muchas gracias por ser moderador, por ser tan buen moderador. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Sí, no de que, al contrario, gracias. Muy buen moderador. Gracias, gracias.